...en favor, 0 a 0 entre estos rivales. Y el que sí ganó y se rehabilitó fue Colo-Colo. Parte en el minuto 5 ganando con este gol de Marquinhos por 1 a 0. El marcador se mantiene hasta bien pasado el segundo tiempo cuando logra la igualdad. John Ahumada, un jugador que en algún momento estuvo en Colo-Colo tras aparecer en la unión en la cadera, logra la igualdad 1 a 1. Pero inmediatamente reacciona a Colo-Colo y logra la ventaja parcial por 2 a 1. Nuevamente el brasileño Marquinhos que fue figura en Colo-Colo, sobre todo porque hizo los 3 goles, coloca el 2 a 1. Pero Portomón también va a buscar el empate. Llega este penal de David Enríquez que señala el juez del partido, el señor Lemus. Y Domingo Arevalo, el paraguayo, coloca el 2 a 2 derrotando a Marcelo Ramírez. Colo-Colo insiste tras el triunfo. Aparece Alejandro Escalona que ha reemplazado las últimas jornadas a Francisco Rojas. Y Marquinhos de nuevo, esta vez con golpe de cabeza, coloca el 3 a 2 para el triunfo definitivo de Colo-Colo en el Estadio Monumental. Vamos ahora a las reacciones.